Buenos días. Saludo en primer lugar a todas las autoridades que nos visitan hoy, que no voy a reiterar porque se ha hecho en la presentación, pero sí me tienen que permitir que de una forma muy especial agradezca a la ministra de Fomento, a doña Ana Pastor, su presencia hoy aquí. Es un agradecimiento que lo hago siempre que viene porque ha demostrado sobradamente en sus responsabilidades políticas su compromiso, en este caso por lo que le corresponde, por el Ministerio de Fomento, pero muy especialmente en nuestra comunidad autónoma en Castilla y León. Por eso, y aunque sé que puedo ser reiterativa, querida ministra, pues bienvenida a tu casa a una iniciativa especial, a una iniciativa que se enmarca dentro de sus responsabilidades, pero que va mucho más allá de lo que son las infraestructuras, de lo que es el transporte, de lo que son las comunicaciones en nuestro país. Creo que en este momento, si tenemos una obligación o una preocupación y una ocupación, todas las administraciones es la creación de empleo. Y la creación de empleo necesita muchas cosas. La primera, mantener esa recuperación económica en la que estamos entrando, en la que poco a poco vamos viendo signos positivos y que esa recuperación económica se consolide. Para consolidarse, además de todas las medidas de ese sector, necesita algo que es muy importante, que es la formación de las personas, la formación de los trabajadores, de los que ya existen, de los trabajadores que desgraciadamente en este momento estén en desempleo y de los trabajadores que lo serán en el futuro. Por eso, creo que ese círculo, en este caso virtuoso, de creación y dinamización de la economía, creación de empleo y formación, están íntimamente ligados. Están tan ligados que en Castilla y León, en esa estrategia de empleo que hemos firmado hace muy poquito con los agentes sociales, con los agentes del diálogo social, con los representantes de los trabajadores, los sindicatos más representativos y la organización empresarial, uno de los pilares fundamentales es la formación. Y cuando hablamos de formación, aunque lo digamos en genérico, estamos hablando de una formación especial, formación dual. Esa formación que le añade a la parte académica, esa parte práctica, que hace que sea una formación que dirige directamente al empleo. Creo que esos tópicos que desafortunadamente, hasta hace pocos años, eran frecuentes, lo de que tenemos jóvenes muy formados, pero les piden experiencia y no la tienen, de tal forma que hacemos una especie de lagunas en lo que es la vida laboral y profesional de un joven. En este caso, teniendo en cuenta que a la propia formación se le suma la experiencia, saltamos, como digo, esa barrera invisible que hasta ahora existía. Como decía, en esa estrategia nosotros tenemos más de 100 medidas, que por supuesto no voy a detallar porque hoy hay un protagonismo que quiero dárselo, porque se lo merece, al Ministerio de Fomento y a todos los responsables de Renfe. Y, como digo, esas medidas son muy extensas, pero únicamente quiero destacar cómo estamos en Castilla y León, es decir, qué expectativas tenemos. En este momento estamos trabajando con la Consejería de Educación y la Consejería de Empleo en una formación dual en su conjunto. Para los jóvenes que están ahora mismo en esos ciclos formativos de formación profesional, concretamente los que estamos viendo hoy, para las personas que están en situación de desempleo, es decir, formación para el empleo a través del ECIL, y también formación para las personas que ya están trabajando. Esa adaptación que todos tenemos a lo largo de nuestra vida profesional, desde que empezamos en un trabajo hasta que finalizamos, tenemos que seguir formándonos. Es un concepto que tenemos que asumir y que en nuestra comunidad estamos colaborando también con las grandes empresas para esa formación continuada de las personas ya ocupadas. Este es nuestro camino. La parte de educación, que yo le agradezco, creo que ha sido muy claro su compromiso. En este caso estamos hablando de una de las posibilidades, o uno de los mayores sectores de expectativas profesionales, cuando estos jóvenes puedan acabar. Hay otros, como mecánica. Aquí tenemos un centro que, bueno, tengo que darle las gracias al Juan de Herrera, porque he tenido la posibilidad de estar con ellos y ver que de verdad hacen una formación profesional. Y corresponde también agradecer a las empresas. Renfe, en este caso, está jugando ese papel de empresa. Es una gran empresa, es una empresa nuestra, pero quiero también animar, y aquí están también representantes de los empresarios de Castilla y León, a que esto lo puedan hacer todas. Las empresas tienen que saber que cuando dan formación a los jóvenes, no solamente están haciendo un bien social, sino que están preparando a personas que van a trabajar o en su empresa o en otras similares, que a la vez, mientras están, enriquecen, motivan, dinamizan al resto de los trabajadores. Por eso creo que si todos somos capaces de sensibilizarnos en esta nueva formación dual, en la que, como digo, hay tres pilares fundamentales, pues desde luego estaremos ayudando a los jóvenes, pero también ayudando al conjunto de la sociedad. Y en unos momentos en los que la economía cada vez es más competitiva, necesita tener personas formadas, porque muchas veces las empresas, a la hora de decidir dónde invierten o dónde están, no miran solamente la estabilidad política, no solamente miran las ayudas, las facilidades, la asistencia de suelo industrial, sino que buscan también tener personas formadas. Y creo que este es el camino. Por tanto, muchas gracias a todos, gracias a los alumnos, profesores, a todos los trabajadores de Renfe que van a ejercer de profesores ahora mismo de estos jóvenes y, sobre todo, como decía, a las autoridades que están aquí y especialmente a la ministra de Fomento. Muchas gracias. Gracias. Gracias, consejera. En este momento tiene la palabra la ministra de Fomento, doña Ana Pastor. Muy buenos días a todos, señoras y señores. Señora delegada del Gobierno, señor secretario de Estado, señora vicepresidenta, señor consejero de Educación, señor presidente de Renfe, señor director general de Formación Profesional, Agustín Sigüenza, señores profesores, señores alumnos, queridos profesionales de Renfe, queridos representantes de los trabajadores, autoridades, equipo de Renfe, muchas gracias a todos. Querida vicepresidenta, es para mí, como sabes, una satisfacción estar de nuevo aquí en Valladolid y para asistir a algo tan gratificante como es la firma de este convenio de colaboración entre la Junta de Castilla y León y Renfe para el desarrollo de la formación profesional dual con el que venimos a dar continuidad, como saben, al convenio que suscribí en julio del 2014 aquí en Valladolid y que ha permitido la implantación del ciclo formativo de grado medio en mantenimiento de material rodante ferroviario. A pesar de su todavía corta trayectoria, el modelo de formación profesional dual está cumpliendo, a mi juicio, de manera muy satisfactoria las expectativas que habíamos depositado en él con los objetivos, como saben, que habíamos establecido cuando se aprobó ya el Real Decreto en el año 2012 para la formación y el aprendizaje. ¿Y por qué? En primer lugar, y a mi juicio, porque capta el interés de los estudiantes, de vosotros los estudiantes, por la enseñanza secundaria obligatoria vía FP, porque estamos prestigiando la formación profesional. El ministro de Educación ha fijado en 100.000 plazas de formación profesional dual el objetivo ideal a conseguir a finales del 2019. En segundo lugar, por motivaros a vosotros, a los alumnos y reducir lo que para España es algo fundamental, es reducir también la tasa de abandono escolar que afortunadamente ha decrecido ya seis puntos, pero que todavía tenemos mucho por hacer. En tercer lugar, fomentar lo que hoy estamos haciendo aquí, la inserción laboral captando el interés del tejido empresarial. Mirar, la formación profesional dual enriquece a todos, enriquece a los profesores, enriquece a los alumnos, enriquece a los profesionales como los de aquí, los de Renfe, que hoy, a través vuestra, van a actualizar en muchos casos qué es lo más importante que hay que trasladar a un joven que empieza y además con vocación el mantenimiento de nuestros trenes, de una de las riquezas más importantes que tiene España y sobre todo van a promover la transferencia de conocimientos. Todos los que somos profesionales en cualquier área del conocimiento sabemos que la formación nos enriquece permanentemente, que el formar enriquece al que formas pero sobre todo enriquece aquel que ejerce la docencia. Por eso, muchas gracias a todos. Muchas gracias a los profesionales de Renfe porque se han implicado a fondo en este proyecto. Combinar enseñanza y aprendizaje en la empresa y en el centro de formación y a la vez en la empresa es una de las tareas más importantes que tiene España porque son muchas las áreas del conocimiento pero de las profesiones que necesitan enriquecerse. Se trata de acercar y adecuar las enseñanzas de los títulos de formación profesional a la realidad socioeconómica del mercado laboral en un intento de dar respuesta a las necesidades de las empresas formando a profesionales cualificados. El Ministerio de Educación ha decidido destinar este año más de 12 millones de euros a las comunidades autónomas para esta formación profesional dual y una parte en esta comunidad autónoma. Si me permitís el simel futbolístico Renfe ha hecho una apuesta por la cantera y esta apuesta pasa por cuidar la formación de los profesionales que están llamados a recoger el testigo de los que estáis aquí. El testigo que a veces es de muchas personas de vuestra familia que son ferroviarios y que llevan con orgullo el ser ferroviarios. Es lógico el relevo generacional con personas más preparadas si cabe y más especializadas y con un grado de capacitación técnica. España como sabéis ocupa uno de los lugares más importantes del mundo en cuanto a infraestructuras ferroviarias. Ocupamos uno de los lugares del mundo que ha destinado más recursos a mejorar su red ferroviaria a hacerla más moderna a que sus trenes tengan cada vez mejores prestaciones y a dar un mejor servicio público. Por eso el compromiso de Renfe con la formación profesional dual es firme. Es firme porque el título de técnico de mantenimiento de material rodante ferroviario que aprobamos en julio del 2012 viene desde luego a sellar ese vacío que había que no hubiera una formación especializada pero que tuviera su título correspondiente. La formación lo había lo que había que llenar es esa formación especializada. En julio del 2014 firmamos ya el convenio con la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León gracias al cual se viene impartiendo ese ciclo formativo en el Centro Integrado de Formación Profesional Juan de Herrera de Valladolid. Gracias a todos los profesores del Juan de Herrera por esa magnífica tarea ese magnífico apoyo que estáis dando y que hace que hoy los alumnos se incorporen ya con unos grandes conocimientos. En septiembre firmamos otro convenio en Madrid y hasta la fecha Renfe ha becado ya a 57 alumnos con una dotación importante de más de 100.000 euros. La inversión en educación es sin duda la más rentable que podemos hacer y la que tiene más futuro. Por eso pretendemos en los próximos meses seguir ampliando el número de becas y seguir haciendo una apuesta por esta formación profesional dual. Y me gustaría aprovechar esta oportunidad vicepresidenta estando aquí en Castilla y León para deciros que los datos de la utilización del ferrocarril son cada día mejores en esta comunidad. Lo han sido en el conjunto del ejercicio 2015 durante el transcurso del cual un total de 7,6 millones de viajeros utilizaron el tren como medio de transporte con origen o destino en Castilla y León. Y lo está siendo este año el 2016 como lo demuestra el hecho de que en el primer trimestre ya se han contabilizado un millón ochocientos mil viajeros cerca de setenta y tres mil viajeros más que en los tres primeros meses del año anterior. En el caso específico de Valladolid la relación punto a punto con Madrid ha contabilizado en el 2015 uno coma cuatro millones de viajeros un ocho por ciento más que en el 2014 y al término del primer trimestre de este año el número de viajeros que se han subido al tren Avant que hace la ruta Madrid-Segovia-Valladolid ha sido de cuatrocientas sesenta y nueve mil personas un trece coma cuatro por ciento más y a títulos si queréis de curiosidad os diré que se acaban de cumplir ciento sesenta años de la aprobación el veinte de febrero de mil ochocientos cincuenta y seis por parte del consejo de ministros de entonces de la línea ferroviaria Madrid-Valladolid han pasado muchas cosas desde entonces pero creo que la más importante es la que hacemos hoy aquí la más importante es apostar por la formación de todas las personas vinculadas con el ferrocarril solo con grandes profesionales tendremos más ferrocarril solo con profesionales más motivados tendremos más ferrocarril y solo teniendo esos profesionales seremos seguiremos siendo uno de los países que mira con envidia el resto de los países del mundo por la apuesta por la alta velocidad por la apuesta por las cercanías por la apuesta de mejores trenes por la apuesta por mejores infraestructuras y por destinar los recursos que son de todos los españoles a un servicio público esencial que es la movilidad en ferrocarril un medio de transporte no contaminante respetuoso con el medio ambiente muy eficiente y que además hace posible la movilidad de tantas y tantas personas especialmente también nuestros mayores nuestros jóvenes y nuestros mayores y por eso gracias a todos especialmente gracias a los profesores del centro Juan Herrera de Valladolid a la Escuela Técnica Profesional de Mantenimiento de la Sociedad de Renfe de Renfe Fabricación y Mantenimiento y a todos los profesionales de Renfe decía Benedetti que mucho mejor que creerse lo que cuentan los demás del mundo en el que vivimos es poder comprobarlo personalmente que es lo que los alumnos hoy estáis haciendo aquí que no os cuenten el mundo que os rodea sino que vosotros personalmente sepáis que mundo os rodea pero sabéis para qué para cambiarlo porque todavía hay muchas cosas por cambiar muchísimas gracias vamos a contestar aquí mismo las preguntas ¿vale? si le hago dos así he visto ya hacer la segunda la primera se ha tenido oportunidad de comentar con su compañero Soria y qué le parece lo sucedido las últimas noticias y la otra es el traslado del ferrocarril ya sé de los talleres ya sé que dijo que era para junio pero si hay alguna novedad si ya me dice también cuando va a llegar el ave a Burgos lo redondreamos muchas gracias esos son tres en Valladolid bueno a la primera sí que he hablado con el ministro y me ha transmitido que ha salido como sabe usted en todos los medios de comunicación a explicar lo que ustedes han oído y a decir que está a disposición y sigue a disposición de todos los medios de comunicación para explicar desde luego lo que él ha explicado creo que con toda claridad pero claro que he hablado con él y en segundo lugar el tema de los talleres todo sigue adelante con los mismos yo dependo de todos estos señores que están aquí y con los mismos plazos que habíamos dicho en la visita a los nuevos talleres con el empezar ese traslado si todo va bien y no hay ningún problema en el mes de junio como sabe y para que unos meses después pues pueda estar en funcionamiento y el tercero con respecto a Burgos sabe que hay una empresa que hay un modificado que se necesita ser aprobado que tiene que cumplir todos los requerimientos jurídicos y técnicos y por lo tanto que queremos que se avance lo más posible sabe que el presupuesto de este año del 2016 que está aprobado yo soy ministra en funciones como saben tengo una capacidad muy importante que es ejecutar el presupuesto que es lo que me corresponde y hay dinero en el presupuesto para que se pueda terminar este año por supuesto y por lo tanto estoy a lo que me digan los técnicos ya que ese modificado como sabe se pueda aprobar lo antes posible a usted una más ya ministra y volviendo al tema del ministro yo no sé si usted cree que a ver aparece en estas facciones de Panamá sería motivo suficiente como para deludir como piden otras formaciones políticas como le acabo de decir a su compañero el ministro ha dado todas las explicaciones y yo me remito a esas explicaciones además tan claras que le ha transmitido a todos los ciudadanos la compañía Renfe es una compañía pública va a seguir siendo pública y cada vez por cierto con mejores resultados la compañía Renfe por primera vez en su historia como sabe está fuera de números rojos lo cual es la garantía del futuro de esta gran empresa pública que Renfe y desde luego yo soy ministra en funciones pero de lo que a mí dependa estando donde estoy o allá donde esté defendiendo siempre los intereses públicos esta compañía va a seguir siendo siempre pública con respecto a la nacional a qué altura quiere usted que le cuente de la nación en concreto me refiero a qué tramo pero en qué provincia por eso le decía bueno en concreto comentaban que en la zona del Burgo de Osma y demás bueno usted sabe que ahí hay varios tramos en obras y hay uno de esos tramos hay un problema con la empresa constructora que como usted sabe se está intentando resolver pero todos están en obras y que yo sepa en este momento excepto el tramo al que usted hace referencia en la provincia de Soria y espero que se llegue desde luego con los informes del servicio jurídico del Estado que pueda retomarse la obra mire con respecto a la obra pública que sepa que está toda enmarcada en la ley de contratos de las administraciones públicas y esa ley de contratos bueno la ley de economía social que modificó la ley de contratos para adaptarla como sabe también a la directiva comunitaria prevé específicamente en el artículo 13 no le voy a dar una clase pero sí decirle que dice tasativamente que son cambios sustanciales en las obras y por lo tanto aunque algunas personas pidan cambios la ley lo impide y por lo tanto yo estoy aquí para cumplir la ley para que avancen las obras pero para cumplir la ley no le voy a dar para que avancen